¿Qué es la cirugía y la cirugía? Gracias a él ya estamos en la lista final y ahora pues con la idea de ir a hacer un mejor papel que el mundial pasado, que es lo que todos nos hemos propuesto. ¿Tu tercer mundial, Diego? Sí, correcto, sería mi tercer mundial. Imagino que, bueno, tenés una responsabilidad extra, ¿verdad?, de ser uno de los hombres de más experiencia en este grupo. Sí, bueno, eso es uno de los papeles que uno está jugando en este momento en la selección, ¿verdad?, de aportar toda la experiencia que se ha adquirido a lo largo de los años, dos mundiales anteriores y, bueno, ahorita también, pues, aportar ese granito de arena, pero también tengo como una espinita que me quedó del campeonato mundial pasado, que yo siento que pudimos hacer mejor las cosas y, bueno, ahora tenemos un excelente grupo que viene trabajando muy bien y, no, la verdad es que yo creo que esto va a ser una muy bonita oportunidad para todos de demostrar que Costa Rica puede hacer muy bien las cosas. ¿Cómo viste ese premundial en Guatemala, verdad?, porque no pudiste estar por la lesión, pero apoyando al 100% a tus compañeros. Sufrí, sufrí muchísimo de ver a mis compañeros ahí en la tele, pero como usted lo dice, no, el apoyo siempre estuvo, celebré cada gol como si yo los estuviera anotando y, no, la verdad es que se sufre mucho, pero la verdad es que muy orgulloso de cada uno de mis compañeros que hizo una gran labor y, bueno, que revalidaron el título, ¿verdad?, y es muy importante porque seguimos siendo de los reyes de CONCACAF, ¿verdad?, que esa era la idea. Diego, para terminar, ¿qué esperas de este campamento que se avecina, verdad?, en Portugal, en Croacia y con selecciones de muy alto nivel? Bueno, sabemos que el nivel de los amistosos va a ser de altísimo, bueno, como si fuera de mundial, ¿verdad?, importante para nosotros porque nos va a dar esos fogueos que no tuvimos a lo largo de todo este tiempo, entonces, no, yo creo que hay que aprovecharlos de la mejor manera, el grupo sabe que va a ser un buen parámetro para nosotros de lo que vamos a vivir en el mundial y, no, el grupo más bien está deseando que podamos ir, estar allá y disputar ya estos partidos, sabemos los rivales que tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer y, no, yo creo que va a ser de mucho provecho para el mundial y estoy seguro que nos va a ir muy bien en el campamento. Sí, claro, vamos a tener bastantes partidos de clase A, que es lo que andamos buscando, ¿verdad?, para un evento tan grande que es el mundial y a demostrar de lo que hemos trabajado todos estos dos días, después del premundial para tratar de hacerlo de la mejor manera y llegar al punto, al mundial. Pablo, a nivel personal, cuando viste tu nombre en esa lista, ¿cómo te lo tomaste?, ¿verdad?, porque si bien había un grupo ya muy consolidado, era importante ya verse ahí de forma oficial. Sí, de una emoción grandísima, algo que uno sueña desde niño, poder representar al país en la máxima competición, que es el mundial, entonces, estaba muy emocionado, toda mi familia, la euforia que se dio fue muy bonito. ¿Qué esperas de estos compromisos que se avecinan en el campamento, porque es contra rivales de muy alto nivel? Son pruebas, son pruebas que vamos a tener para demostrar por qué estamos clasificando, por qué somos los mejores del área, tricampeones, y tenemos que dejar en alto los hombres de Costa Rica y de Centroamérica también. Son pruebas, son pruebas que vamos a tener para demostrar por qué estamos clasificando,